Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos, consigo como Draculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, presta mucha atención porque empezamos. Vamos con el video. Ok señores, ya estamos aquí y vamos a empezar con el famoso emulador Yuzu en su versión Early Access. Así que amigo mío, presta muchísima atención. Lo primero que vamos a hacer es ir al título, darle un clic derecho, propiedades. Y en propiedades señores vamos a ir a gráficos. Quiero que tengas en cuenta que el juego es fresco, mejor dicho que no está optimizado a full. Pero aún así, te voy a dar una configuración adecuada para poder ejecutarlo en el emulador. En mi caso, yo estoy usando el apigráfico Vulkan y tengo como opción de ACT Decoding Método o Método de Codificación ASTC en GPU. En NVV Deck Emulation lo tengo en GPU Videcoding que viene por default. En Full Screen no voy a entrar en el juego de detalle, eso depende de cada persona. En el aspecto Rated es gusto personal. En resolución, escucha muy bien. Como el título es nuevo, en este momento no recomiendo ejecutarlo en 4K, hora a hora, hasta que se optimice. Así que te voy a recomendar resoluciones como 2X o 1X. Ahora, si tienes una computadora que no soporta ese tipo de resoluciones, pues puedes usar resoluciones inferiores como 0.5X o 0.75X. Ya dependerá de cada persona y el tipo de PC que tenga en casa. En cuanto a las demás opciones, pues si deseas puedes usar el AME de Fidelity FX. Y en la Antilation recomiendo en este caso el SMAA. Así que ya lo sabes, continuamos. En Avances Gráficos, en este caso en la opción de Accurize Level, elijo el normal. En la Anisotropic Filtering, déjalo en automático. Yo lo voy a dejar en este caso 16X. Pero en fin, yo recomendaría que lo dejen en automático. Ahora, en las siguientes opciones. Aquí activaremos la opción Enable Reactive Flushing. Use Vulcan Pipeline Cache. Synth of Rain of Video Playback. También lo activamos. Y la última opción que dice Barrier Feedback Logs. También lo activamos, ¿ok? En total son 4 casillas que vamos a activar para este juego. En Audio, lo dejamos como viene por default. Y en la configuración de Input, también lo dejamos por default. Ok, colega. Llegó el momento de la verdad. Vamos a probar, ok, si el juego funciona. Si ejecuta. Así que, acompáñame, por favor. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Como pueden ver, estamos en la selección de personajes. Antes que nada, como puedes ver, no se ve nada mal. Eso sí, un punto muy importante a detallar es que recomiendo tener actualizado tus drivers gráficos. Esto es muy importante, colega. Muy importante, colega. Porque si no, posiblemente presente inconvenientes. Otro punto muy importante a detallar. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. También es importante. Tienen que tener este título completamente actualizado. Tanto como sus DLCs y sus updates. Muy importante también lo que te estoy mencionando. En fin. Ahora veamos, ¿ok? En pleno juego, en pleno game, cómo se comporta en el emulador Yuzu. Bueno, como puedes ver, en este caso el título anda a full velocidad. Eso sí, posiblemente presente algunos pequeñitos bugs. Ya que hay que recordar que el emulador tiene carga de texturas. Pero como puedes ver, el juego funciona. Y como puedes observar, sí, ejecuta de una manera correcta e interesante. Ahora escucha muy bien lo que te voy a decir a continuación, colega. En este emulador, Yuzu, y como estás viendo a continuación, sí, está pidiendo una cantidad aproximadamente de entre 10 a 11 o 12 GB de memoria RAM. Ten en cuenta que eso es muy importante para que los fotogramas se mantengan estables y el rendimiento sea óptimo. Así que, amigo mío, ya lo sabes. En fin, colega. Como puedes ver, esta configuración funciona. Eso sí, ten en cuenta que posiblemente presente errores e inconvenientes con el emulador. Ya que este título recientemente es compatible con este sistema. En fin. Hasta aquí la configuración de Yuzu con el título de Mortal Kombat 1. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok, colega. Ya estamos aquí en el emulador Ryujins. Ahora te voy a enseñar a configurar de manera correcta para disfrutar del Mortal Kombat 1 en este sistema o programa. Escucha muy bien. Lo que vamos a hacer en este caso, chicos, es ir a opciones, settings, y vamos a configurar de la siguiente manera. En la opción de general lo dejamos como viene por default. No hay que tocar nada, ok, chicos. Continuamos. En input, dependiendo, ok, del tipo de control que tengas, puedes jugarlo vía teclado, mouse, o si no, con un joystick común y corriente. Si vas a jugar con joystick, activa la opción enable docking mode. Y si vas a jugar con teclado, activa la opción direct keyboard access, ok, chicos, muy importante. Y luego le das en configurar. No voy a entrar en lujo de detalle porque eso ya depende del gusto personal de cada usuario o emugamer. Continuamos. En sistemas, te recomiendo usar la región americana, que quede bien claro. En cuanto al sistema de lenguaje, puedes elegir español o si no, el español latino. Dependerá de cada persona. También activamos la opción enable v-sync. También activamos la opción enable p-v-tc, muy importante. Enable f-c-integrity checks. El volumen lo dejamos al 100%, no tocamos aquí nada. En audio, banken, tampoco no tocamos nada. Memoria manager mode, lo dejamos como viene por default y continuamos con gráficos. Escuchen muy bien lo que les voy a decir a continuación. En gráficos, colega, graphic banken, multitrading, en automático. En gráficos banken, el API gráfico Vulkan. En cuanto a las opciones de Ansemence, tenemos activado el enable shader caché, muy importante. Enable marco HLE. Y la resolución, pues escucha muy bien lo que te voy a decir. He podido experimentar jugándolo en 4K y también en 2K y también en 1080 y 720. Funcionan casi igual, solamente hay una mínima diferencia. Te lo menciono como un dato curioso. Como digo, ya depende del tipo de computadora, ok. Elegir la resolución que te convenga o que sea la más adecuada para ti. En cuanto a las demás opciones, colega, lo he dejado como viene por default, no he tocado nada más. En fin, aplicamos y aceptamos, colega. Ok chicos, ya estamos en el juego nuevamente. Y como pueden ver, sí, estamos en la selección de personajes. Vamos a elegir personaje y vamos a probar el título en pleno juego o en pleno in-game. Un detalle curioso para la gente que está muy interesada en ejecutar este juego, sí. En este emulador, el título pide los requisitos similares a Yuzu. Aparte de ello, quiero que tengas en cuenta, también presenta inestabilidad, dependiendo el escenario que se encuentre, ok. Los personajes. Un punto muy importante a detallar, es que esta versión es más estable. Ojo a lo que te estoy diciendo, que es muy importante, por supuesto. Y para terminar, presenta, ok, algunos problemas e inconvenientes gráficos. Al igual que Yuzu, que me olvidé mencionarlo. A partir de aquí, dependerá de ti elegir la mejor elección. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Ok chicos, porque muchos de ustedes lo pidieron, vamos a ver el versus. Al lado izquierdo tenemos a Yuzu y al lado derecho, Ryujinx. Presta mucha atención porque voy a ir explicando partes positivas y negativas de ambos bandos. Parte positiva, lo primero, la versión más estable es la Ryujinx. Ya que en la versión de Yuzu, posiblemente, sí, se congele y literalmente el emulador quede completamente estancado o paralizado. Así que ya lo sabes, Ryujinx en este caso, gana la primera contienda. Velocidad, en este caso, sí, tengo que ser sincero. Yuzu vence a Ryujinx en velocidad. Como puedes observar, quizás no sea necesario que te lo mencione, pero tú lo estás viendo en este momento. Aunque lamentablemente, como digo, pues es inestable. En fin, esperemos que esto vaya mejorando y el rendimiento se optimice en ambos bandos. Ya que queremos un emulador que sea estable y con un buen rendimiento y una gran velocidad. Así que punto para Yuzu. Gráficos. ¿En qué estado se encuentran ambos títulos con los gráficos y si presenta errores con este juego? Bueno, la dura realidad es que en el emulador Yuzu presenta más errores gráficos, ¿ok? Que en el emulador Ryujinx. Ojo, eso no quiere decir que Ryujinx no presenta inconvenientes con errores gráficos. Ya que también se encuentra presente en el emulador. Pero, como digo y vuelvo a mencionar, son menos frecuentes en el emulador Ryujinx. Yo espero que a futuro corrijan esos inconvenientes para poder ejecutar este título de una manera correcta y adecuada. En fin, señores. Hemos llegado a la parte final de este video. Yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado y yo me despido. Yo soy Carlos Rosicomodraculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Gracias!